hola qué tal cómo están la receta del día de hoy son espinacas vamos a comenzar tengo espinacas voy a poner a blanquear 100 gramos solamente tengo aquí cebollita y los frutos secos ponemos a calentar agua una vez que ya esté hirviendo el agua agregamos las espinacas solamente las dejamos dos minutos la retiramos y las voy a picar cebolla esta cebolla morada de la cebolla que tenga la cebolla es al gusto un poquito de ajo y finalmente los frutos secos que están hidratados obviamente almendras fileteadas y finalmente el jugo de media naranja y voy a emplatar sabinas y sabinos ya está lista mi ensalada de espinacas con frutos secos ahora voy a probar con provecho delicios deliciosos el sabor del jugo de naranja le da un sabor especial espero que les haya gustado la receta gracias por compartir mi vídeo hasta la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.